Estamos en la cima, con ritmo que domina Subimos la velocidad, luego bajamos na' más El AM a flow, todo el tiempo es show Subimos la velocidad, luego bajamos Luces que nos guían, sienten la energía El bajo sube, vibra ya Lo llevamos al compás, vamos a explotar Ritmo a controlar